La mano arriba, cintura sola, dame media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que tu solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, dame media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que tu solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, dame media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que tu solo empieza Mueve la cabeza Y sacude duro Mueve la cabeza, danza Kuduro Mueve la cabeza, danza Kuduro Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, dame media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No me canse ahora, que tu solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Mueve la cabeza, danza Kuduro Mueve la cabeza, danza Kuduro Y sacude duro, la mano arriba, cintura sola, dame media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Y sacude duro, no te quite ahora, que tu solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Aionics